En este momento se materializa, así como lo hemos dicho, la entrega de una dotación de inmobiliarios que hoy nos favorecen a los estudiantes del programa de odontología. Son equipos que son muy necesarios y pues realmente todos estamos agradecidos por la ayuda y que esperamos que se siga implementando este tipo de actividades. Ahora es mucho mejor porque podemos hacer las prácticas más rápido, ya que normalmente somos un grupo grande y entonces se nos atrasa el tiempo. Nos beneficia tanto a nosotros en la actualización de los equipos, es algo muy bueno. Con una inversión de 413 millones de pesos en equipos especializados y mobiliario, la Universidad del Magdalena modernizó la infraestructura física, tecnológica y de servicios de la clínica y preclínica odontológica. Este es un paso adicional en materia de inversión y el mayor orgullo nuestro es lo que hacen ustedes cuando salen al territorio. Cuando son profesionales íntegros, cuando son verdaderos profesionales de la salud que atienden no solamente pacientes sino ante todos seres humanos. Son 133 elementos que recibieron los escenarios de docencia servicio y que aportan avances tecnológicos a los procesos de enseñanza-aprendizaje de los programas de odontología y técnico laboral en auxiliar de salud oral. Asimismo, la dotación se pone al servicio de la comunidad universitaria y la ciudadanía en general. Hemos optimizado los tiempos de trabajo de nuestros estudiantes y adicionalmente los profesores también están en esta dinámica que se sienten agradados. Con esta entrega, Unimagdalena sigue avanzando en su compromiso con la sostenibilidad y la resiliencia organizacional, como lo establece su plan de desarrollo universitario 2020-2030. El programa tiene que seguir avanzando en investigación aplicada, en seguir desarrollando innovaciones, pero nunca debe perder de vista ni este ni la universidad que el propósito central es educar personas. Que sean personas con compromiso social y con sensibilidad por el otro. Que sean personas que entiendan que más allá de esa bata, sea el compromiso de una bata blanca en el sentido de una alma blanca. Aún más incluyente e innovadora.